Sí, la verdad que sí, linda juntada para que pueda venir para acá, a juntarme con la gente. ¿Qué te parece que está en este tipo de actividades aquí, reconociendo a los distintos deportistas? La verdad que está muy lindo con todos los deportistas. Darío, bueno, agradecerte por el tiempo y felicitaciones, espero que tengas un excelente 2024. Dale, muchas gracias. Estoy muy contenta, muy feliz. Fue bastante difícil llegar a los torneos que tenía planificado este año, porque nunca es fácil, hay muchas gimnasias que son buenas y es difícil poder clasificar. Es mi segundo año consecutivo, clasificando torneos internacionales es muy importante, estoy muy contenta y bueno, a seguir por más. Leila, bueno, ¿contenta con este tipo de eventos donde se reconocen a los deportistas? Sí, es muy lindo poder reconocerlo que todo un año lleva para un deportista el esfuerzo de levantarse con las vidas, entrenar y que te reconozcan es algo muy lindo. Leila, por último, ¿qué objetivos te planteás de cara al próximo año 2024? Bueno, el año que viene es un año corto, pero con torneos muy importantes también, hay panamericanos, hay sudamericanos y bueno, apuntamos a eso. No, para mí excelente, una idea muy buena pensada por Andrea y quien nos acompaña y nada, está muy buena. Y está bueno que no también se reconozcan a los que ganaron algo, porque si no queda como que lo más importante es el campeón, así que nada, está bueno que se reconozca todo. ¿Qué balanza haces de este año 2023? Buen, buenísimo. Cuando arrancamos esperamos cómo lo terminamos, ganando un título. ¿Y expectativas para el próximo año? Y ahora estamos metidos, no sé si se bajó la cuenta, estamos esperando la respuesta de Adrián, a ver si se juega en febrero o marzo, o por ahí no se juega, no sé. Edu, ¿estás solo o te están acompañando integrantes también del Deport? Contanos un poco. Sí, Ale, el capitán, Gonza, Seba y Agustín, que son los que la acompañan. Y nosotros primero ingresamos a este pequeño mundo con el tema de la Liga Barrial y bueno, conforme nos fuimos metiendo en el tema del deporte, surgieron otras disciplinas y hicimos un poco de nexo y puente con el municipio y con algunas empresas que por ahí querían ayudar. Y bueno, así surgió un poco y la premiación era porque tanto aparecían que viajaban o que se necesitaba ayuda para ir a algún lado, hacían muchos nacionales, regionales, competían en muchos lugares, así que la idea es premiarlos y que esta premiación sea la primera de un montón más. ¿La idea es justamente continuar con este tipo de premiaciones? La idea es continuar, sí, porque creemos que hay mucho potencial en Máximo Paz, de hecho en la Liga Cañuelense los tres primeros puestos se los llevó Máximo Paz, así que nada. ¿A cuántos deportistas justamente estarán premiando en esta tarde? Y más o menos estamos premiando a 10, haciendo como en unidad, pero algunos son equipos, así que tenés un montón más. ¿Son todos deportistas de la localidad de Máximo Paz? Son todos de Máximo Paz, en esta ocasión son todos de Máximo Paz, sí, todos. Bien. Andrea, bueno, ¿algún detalle más que quede ser remarcar, tanto de la premiación como de la agrupación? Y la agrupación está comenzando, arrancamos de la mano del municipio, y como te decía, del municipio, y cualquiera que quiera venir a colaborar, nosotros hacemos de nexo, de puente, con las instituciones y con cualquier deportista que necesite que le den una mano para llegar. Así que la idea es seguir, convocar a todos, el que quiera unirse a la agrupación está súper bienvenido, no es un grupo cerrado, así que nada, es más que nada invitarlos a que se sumen. ¿Tienen redes sociales a dónde seguirnos? Tenemos de la Liga Barrial, pero estamos por hacer de la agrupación, pero igual siempre están, como estos de Máximo Paz nos conocemos, entonces siempre se ven y algunos van contactando, igual podemos dejar un número de teléfono para, más que nada, para el que quiera ayudar en este caso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Nada, estamos trabajando por el tema de los chicos, de intentar incluirlo, y bueno, ahí estamos. La verdad que los muchachos están trabajando mucho y estamos contentos, ¿no? Una agrupación que está hace un tiempo, que arrancó, como digo, en nada, y ahora hay muchas cosas y muchos proyectos para seguir trabajando y, bueno, seguir construyendo, ¿no? Y bueno, vamos por eso, así que, bueno, muy contentos acá con la banda.